Bienvenidos a un programa más de Código 13, yo soy Tami González y les invito a que sigan nuestro programa porque hoy vamos a dedicar esta media hora a los videojuegos, la cultura gaming y el negocio tecnológicamente hablando que esto genera. Comenzamos un nuevo programa. Esta sección es presentada por Raxa. Iniciamos este programa con la lista de los 10 videojuegos más importantes en lo que llevamos de este año 2022. Tal vez usted esté de acuerdo, tal vez no, pero esta es la lista de los videojuegos más influyentes a poco más de un mes para despedir el año. El del ring. Es la fórmula de tenebrismo visual. En el juego el personaje central es un sin luz, un miembro de un grupo exiliado de las tierras intermedias que deberá atravesar esas tierras para convertirse en el señor del círculo. Tural War. Esta nueva entrega se centra en el episodio final de una batalla contra las fuerzas del caos para rescatar a Ursún y así salvar al viejo mundo de un frío y aterrador invierno. The King of Fighters. Esta última entrega de los principales juegos de lucha va a lo seguro, centrándose en perfeccionar su edición anterior, llevando los gráficos a un nivel más moderno. Card Shark. Es un juego de habilidad, minijuegos y ambientación histórica que nos pone en la piel de un aprendiz de los juegos de cartas con asombrosos datos reales. Horizon Forbidden West. Una exhibición del músculo tecnológico de la última consola de Sony es lo suficientemente variada y esforzada en lo técnico como para destacar sin dificultad. Ghost War. El juego es una combinación de mecanismos de exploración, acción, cazafantasmas, tradiciones yokai y ciberlocura. Tortuga Ninja Cheddar Revenge. Esta vez ha sido el turno de las Tortugas Ninja en un soberbio y accesible juego de acción, que multiplica sus opciones con mejores gráficos, fluidez sobrenatural y personajes que rebosan carisma para un juego retro. Sifu. Empieza como una historia de venganza. Controlas a un personaje que tiene todas las habilidades que podrás usar posteriormente y aprender sus mecánicas principales. Fire Emblem Warriors. El videojuego presenta una serie de eventos totalmente alternativos que transcurren en el mismo universo. Stray. PlayStation ha decidido incluirlo en sus juegos para los niveles más altos de su remozado PlayStation Plus en un juego que replica a la perfección los movimientos y el comportamiento de nuestros amigos felinos. Y si hablamos de equipos tecnológicos, ¿qué buscan los jugadores hoy en día? Pues este mundo no se limita solo a consolas. La tecnología ofrece la oportunidad de que los gamers personalicen su equipo de acuerdo a su rango de inversión y a su intención. Eduardo Peraza, asesor de StreamTech, nos explica qué está en tendencia. Realmente los equipos gaming son muy amplios, o sea, tienen muchísima variedad, puesto que te permiten empezar desde puntos muy bajos. O sea, una persona ahorita que se quiere integrar en esto del mundo gaming puede empezar perfectamente con equipos, por decirlo de alguna forma, de bajo rendimiento, con gráficas integradas dentro del procesador. En palabras sencillas, esto nos permite poder entrar en el mundo de gaming hasta rangos de presupuesto de unos 200, 300 mil colones en adelante. Y en un futuro, incluso ya, comprar una tarjeta video especializada, lo cual ya nos permitirá jugar juegos muchísimo más complejos gráficamente o juegos mucho más nuevos. Y esto es una de las virtudes que tienen ahorita obviamente lo que son las computadoras, tal vez a diferencia de las consolas, ¿verdad? Que puedes ir mejorándola, puedes ir implementándola poco a poco los componentes. Y eso permite mucho, ¿verdad? Permite también reutilizar componentes viejos y en un futuro, si ya deseas actualizar los componentes como tal, nada más ir cambiándolos poco a poco. Ahorita los procesadores, por ejemplo, de AMD y de Intel, como te digo, los de AMD en la parte de gráficos integrados están muy bien, que es como el Ryzen 3 o Ryzen 5 de serie 5000G o serie 3000G, que son los que te digo que no requieren esas tarjetas de video, son últimamente populares. Y en tarjetas de video, pues bueno, hay, como te digo, igual muchos rangos. Acá en Xtreme Tech, nosotros lo que le pedimos son a nuestros clientes, tal vez, por ejemplo, un rango de presupuesto y una intención. O sea, por ejemplo, hay muchos juegos populares como Fortnite, Warzone o, por ejemplo, como Valorant, League of Legends y ese tipo de cosas y cada uno tiene diferentes enfoques. Para uno se requiere tal vez una computadora mucho más potente que para otro y nosotros lo que buscamos es poderles darles el mejor equipo a la persona, digamos, adecuada, dependiendo de lo que quiera hacer. Y hablando de videojuegos, muchos tal vez recordaremos el famoso Atari, el Nintendo o el Super Nintendo. La evolución de los videojuegos ha sido enorme hasta traernos a las puertas de la realidad virtual. Los videojuegos han evolucionado desde los salones de las máquinas recreativas de los años 70 hasta las modernas consolas o PC destinados al gaming. La evolución va desde los adaptadores gráficos con 16 colores de los primeros ordenadores personales de los años 80 hasta las modernas tarjetas gráficas que procesan millones de operaciones por segundo. Esto ha permitido que los videojuegos se hayan transformado en una expresión artística y cultural en la época actual. Al principio los videojuegos sólo se desarrollaban con aplicaciones que eran un papel pegado y algunas configuraciones que permitían decir si estaba o no dentro de una parte del escenario. Después de eso empezaron a desarrollarse videojuegos de solo texto y en algunos otros cuando se llegó a la parte gráfica es cuando aparecen juegos como punk que era para el que ocupaba mucha imaginación del ser humano para poder imaginarse que estaba en una mesa de tenis moviéndose con paletas o que estaban jugando hockey o que estaban jugando algún tipo de tenis que no era de mesa. Después de eso pasamos a la evolución de las consolas como Nintendo, Super Nintendo, Sega en las que los videojuegos aunque tenían muchas limitaciones para poder jugarse y desarrollarse los juegos idearon maneras de traer mundos para llevarse de manera inmersa a los jugadores dentro de ese mundo y es cuando aparecen los juegos de plataforma, los videojuegos que se pueden ver desde arriba entonces se empiezan a ver a clasificarse los videojuegos en géneros ok este se pueden este entre esos teníamos bueno las plataformas los de deportes este los puzzles o rompecabezas que teníamos aquellos de tetris aquellos juegos de contra juegos de Super Mario Bros en uno famosísimo que se llamaba Gold que es uno de los primeros juegos de fútbol que que teníamos en el mercado. La industria ha logrado crear personajes que han trascendido desde el entorno del videojuego a la cultura popular general y son más conocidos como las estrellas del pop. Pasamos a las plataformas ya 3d en los juegos de estas plataformas anteriores no tenían este no tenían un mundo real 3d sino que lo simulaban hasta que llegamos a las plataformas como Gamecube, Nintendo 64 y Playstation 1 que si permiten entonces ya traer el mundo 3d al día de hoy y hasta el día de hoy que tenemos este juegos este hiperrealistas. Muchos elementos de la industria del cine como la inversión económica elevado así como la promoción y estrenos exclusivos y revistas temáticas han sido copiados por la industria del videojuego. Existen multitud de géneros como la acción, la estrategia, los juegos de rol y las simulación en los que se incluyen los vehículos, los deportes, la vida real y la agilidad mental. La realidad virtual no pretende simular nuestra realidad, nuestro mundo real. Realmente la realidad virtual lo que busca es mejorar la realidad en la que vivimos, llevarnos a un mundo en el que nosotros no podemos estar que al fin y al cabo esa es la ideología de todos los videojuegos. Llevar al jugador a un mundo en el que él no puede estar, un mundo en el que él no puede vivir y que necesita vivirlo de una manera fantasiosa. Entonces esa realidad virtual pretende hacer eso, exagerarla, aumentarla, hacerla más interesante, más divertida y con el metaverso pues entonces tomamos esa realidad virtual. Vamos a poner a nuestros avatars, a nuestros personajes dentro de ese mundo y vamos a mantener propiedades. La convergencia de internet con los videojuegos permite la participación de distintas personas reales en un mismo entorno. Los videojuegos de rol multijugador masivo en línea permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de forma simultánea a través del internet e interactuar entre ellos. Las gafas y dispositivos actuales consiguen experiencia de inmersión en otras realidades y esto abre la puerta a un desarrollo exponencial en el mundo del videojuego que también repercutirá en otras disciplinas. Esta sección fue presentada por Raxa. Al volver de la pausa hablaremos con Paul Venegas, fundador de Infinity Esports, acerca de la cultura gaming, la comunidad que existe en nuestro país y las características de esta liga. Continuamos con más de Código 13 y la cultura gaming no sólo se limita a ser bueno en videojuegos, es una pasión, una forma de vivir, donde existen ligas muy similares a las que vemos en un torneo de fútbol y con finales también bastante parecidas a la dinámica de un mundial. Este negocio incluye exámenes psicológicos, entrenamientos y todo un montaje a nivel tecnológico. Hoy en Código 13 hemos invitado a Paul Venegas, fundador de Infinity Esports, para que nos cuente acerca de todo lo que integra esta cultura. Paul, bienvenido a Código 13. Hola, ¿qué tal Tami? ¿Cómo estás? Contento de estar por acá. Iniciemos hablando, ¿qué es la cultura gaming? Bueno, el gaming en general ha sido algo que ha venido a revolucionar de hace varias generaciones en adelante todo el tema de videojuegos, ¿no? Creo que muchos empezamos a jugar en maquinitas, ahí en el Sega, en el Atari y hoy en día se ha convertido en toda una cultura urbana, podríamos decir, donde hay mucha gente desarrollándose y trabajando alrededor de esto, ¿no? ¿Existe una comunidad como tal en el país? Sí, de hecho existen varias, por lo general hay comunidades generalizadas de videojuegos, tanto en consolas como en PC y además de esto hay subdivisiones, por así decirlo, dependiendo del juego que vos te guste, ¿no? Entonces, por lo general siempre hay una comunidad grande que anuncian eventos y demás y hay otras que ya están sectorizadas dependiendo del juego que vos te quieras enfatizar, entonces hay muchísimo de esto para conocer. ¿Qué características tienen los gamers? Creo que los gamers somos gente muchísimo más aficionada a lo que nos gusta hacer, bastante competitivos pienso yo, hay gamers casuales, hay gamers competitivos, el gamer casual le gusta apreciar el videojuego, la estética del mismo, el realismo del juego, la inmersión, etcétera, y este es el videojugador competitivo que lo que le interesa es que el juego se mueva lo más fluido posible para poder tener cierta ventaja sobre su contrincante, ¿no? Entonces, creo que hay este tipo de dos tipos de videojugadores y que son ambas vertientes del gaming, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un jugador profesional? ¿Requiere todo un análisis participar en un equipo? No solamente está la habilidad que tengas con las manos, ¿no? De poder ejecutar ciertas maniobras dentro del videojuego a gran velocidad, combos, etcétera, sino que también hay ciertas habilidades psicológicas, emocionales, trabajo grupal, etcétera, que tienes que también tener bastante afinadas para poder llegar al competitivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de Infinity hacemos exámenes psicométricos del jugador para ver si puede trabajar en equipo, el tipo de actitud que pueda llegar a tener, etcétera, para también trabajar esto luego a futuro cuando ya tengamos el equipo completo en un gaming house, entrenando en otro país, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es ser bueno en videojuegos, sino tener otras capacidades, principalmente, pues, de tema emocional y psicológico. ¿Cuál es la dinámica de estos torneos? Por lo general, los torneos en los que nosotros participamos son torneos regionales o continentales. Estos torneos se dividen usualmente en dos, apertura y clausura, muy similar al fútbol. Esto hace que cada torneo te clasifique a algún torneo internacional, le llamamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en League of Legends, que es la liga más grande a nivel de Latinoamérica, se divide en dos. El primer torneo se llama apertura, te lleva al MSI, el Mid-Season Invitational, que es como un mini mundial tipo Copa Confederaciones. Y el clausura te lleva al Worlds, que sería el mundial, que es muy similar al mundial de fútbol, que de hecho este año se va a realizar en Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá. Así que va a estar bastante emocionante y así más o menos se divide el tema competitivo y los torneos. Paul, explícanos un poco de la casa de Infinity. El lugar donde estás es en Oxígeno, donde incluso ustedes tienen montada su famosa arena. Sí, ahorita el local, nosotros lo que hicimos fue traer un poco la experiencia que hemos tenido en la parte internacional, jugando a estadio lleno, 15 mil personas, etcétera, para poder trasladar esa experiencia a Costa Rica, el país que nos vio nacer, y claramente poder brindarle la infraestructura a toda la gente que quiera desarrollarse en el competitivo, con las computadoras de alta gama, audio, escenario, gradería, etcétera. Entonces, creo que ha sido un aporte que nosotros hemos traído a la escena competitiva de Costa Rica. Hablamos de que esto es una pasión, una forma de vivir. ¿Qué es lo más sorprendente que has visto? Creo que he visto muchas historias locas alrededor de esto, de chicos que jugaban en un café internet y luego se hicieron estrellas a nivel continental. Chicos que en su momento ni siquiera tenían para pagar las horas del café internet. Nosotros los fichamos, les enviábamos dinero para que pagara esas horas y pudiera entrenar. Y luego los llevábamos a México a vivir, a entrenar con el equipo. Y terminó haciendo una de las hazañas más grandes a nivel mundial, en un mundial valga la redundancia, que es un pentakill. Entonces, creo que hemos visto un montón de historias bastante bonitas dentro de esto. Es un estilo de vida. Hoy en día se puede decir que la gente puede trabajar de jugar y competir en videojuegos. Hay salarios mínimos, contratos, hay patrocinadores muy grandes a nivel regional y a nivel mundial que están metiéndose en esto, desde marcas de autos, computadoras, tecnología, criptos, etc. O sea, alimentos. Hay montones de marcas que están dentro de esto. Y creo que la gente hoy en día puede desarrollar el servidor de esto. Y no, ojo, no solamente involucra videojugadores. Infinity, por ejemplo, es un equipo que tiene más de 80 jugadores contratados y 50, 60 personas de staff que van desde diseñadores gráficos, community managers, abogados, contadores, etc. Entonces, creo que hoy en día es una realidad. Esta industria ha crecido a nivel mundial, donde genera millones de dólares al año. ¿Cuál es el panorama en un país como el nuestro? Creo que en los últimos años ha crecido. Costa Rica siempre ha sido uno de los pioneros en el tema de esports y videojuegos a nivel regional. Número uno en Centroamérica y top tres en Latinoamérica Norte, comprendiendo desde México hasta Venezuela. Costa Rica siempre ha sido uno de estos pioneros, exportando varios jugadores, sacando varios campeones a nivel regional y que han llegado a mundiales y demás. Es un tema deportivo y en tema comercial, que es lo que va dando el crecimiento a la escena, los patrocinadores y demás. Cada vez vemos más apuestas de marcas nacionales o regionales apostando por este tipo de iniciativas. Y creo que vamos en un crecimiento, si bien no tan apresurado, pero sí a un paso firme y poco a poco entrando en lo que es el esports y profesionalizándolo a nivel nacional. Es un tema complejo, de cierta manera a veces hasta controversial, pero creo que es algo que ha venido a cambiar un poco el paradigma. Si bien hay mucha gente invirtiendo dentro de, creo que ha dado una rama más a los esports, hay hasta gente compitiendo con el tema de cripto, metaverso y demás. Hoy en día ya hay esports en estas ramas, si bien son pocos, están iniciando, pero creo que es algo que va para adelante y va a dar un puntapié distinto a lo que ya traíamos acostumbrados dentro de la escena. ¿Cómo podemos visualizar el desarrollo gaming en Costa Rica y el apoyo que se le da? Yo espero que todavía sea mucho más grande. Creo que el trabajo que estamos haciendo es evangelizar un poco los esports, hacer entender a la gente de que esto ya no es una vagabundería, como tal vez lo decíamos hace unos años. Yo pasé por eso, mi mamá era de las que me apagaba el break de la casa para que no jugara más videojuegos y hoy en día me tiene viviendo de esto. Entonces, claramente es algo que va cambiando y que tenemos que ir trasladando toda esta información y educando a todos nuestros padres, abuelos y los padres más jóvenes para que se den cuenta de que esto es una realidad. Su hijo puede desarrollar una carrera alrededor de esto y que es una oportunidad hoy en día. Paul, finalmente tengo varias preguntas para vos. Mejor juego, mejor jugador a nivel nacional. ¿Y qué crees que nos hace falta por vivir? Mejor juego creo que League of Legends para mí lo sigue siendo hasta el día de hoy, por lo menos a nivel competitivo. Mejor jugador en Costa Rica creo que Jauni es el mejor jugador a nivel nacional hasta el día de hoy. ¿Y qué nos falta por vivir? Bueno, ver a marcas nacionales todavía más metidas en esto para un desarrollo comercial más acelerado. Creo que eso va a impulsar a que la gente pueda dedicarse en menos tiempo a esto, evangelizar un poco el tema. Nosotros estamos viviendo mucho temas en México, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, donde los medios de prensa, medios de comunicación, marcas nacionales están involucradas 100% con esto, hasta bancos son patrocinadores de esto. Y en Costa Rica vamos un poco más lento y me gustaría ver que esto se acelere y poder incrementar el crecimiento de los sispos a nivel nacional. Gracias, Paul, por compartir este espacio en Código 13 y enseñarnos los alcances del mundo gaming. Un gusto y nos vemos pronto. Hacemos una pausa comercial y al regresar hablaremos con el gerente general del Deportivo Zapriza sobre el negocio que generan los videojuegos y el por qué un equipo de fútbol invierte en la industria gaming a través de Zapriza eSport. El Deportivo Zapriza también avanza a nivel tecnológico y apunta a hacer crecer su afición, expandir su marca y mantenerla joven a través de los diferentes puntos de contacto, como el entretenimiento. Por eso, desde hace más de un año, está inmerso en el mundo de los videojuegos. Conozcamos a Zapriza eSports. Y para ampliarnos sobre este tema, tenemos con nosotros en Código 13 a Gustavo Chinchilla, gerente general de Zapriza. Don Gustavo, un gusto saludarle. Claro que sí, Tami. Encantado de estar con ustedes hoy aquí. ¿Por qué un equipo de fútbol invierte en un equipo gaming? El corazón de un equipo de fútbol, sin duda, es el fútbol en sí. En su modelo de negocio, ese es el corazón. Sin embargo, estamos en el negocio del entretenimiento, en realidad, ¿verdad? Competimos con todo eso y el valor de un equipo, además de su marca, es su afición. Y para poder hacer crecer su afición, necesitamos mantener la marca siempre muy joven. Sabemos que en el negocio del gaming, de los deportes electrónicos, hay una población de entre 15 y 35 años que siguen y practican estos deportes. Y es fundamental para el valor de la marca mantenerse joven, atrayendo en el negocio de entretenimiento a todos estos segmentos. Esa es la razón de fondo por la cual el Zapriza quiere seguir haciendo crecer su afición a través de todas las alternativas de entretenimiento. Estamos hablando, don Gustavo, de una ampliación de mercado a través de la tecnología. Sin duda, sin duda, ¿verdad? Porque el valor de la marca es un reflejo también claro de mantener la afición creciente, ¿verdad? Especialmente entre 15 y 18 años, ¿verdad? Para nadie es un secreto que esta industria genera millones de dólares cada año a nivel mundial. Don Gustavo, ¿en qué proceso estamos? ¿Se ha convertido esto en un negocio como tal? Ya hay equipos y torneos que se han convertido a nivel mundial en un negocio. En nuestra región, en este momento, hay que verlo como un modo de inversión. Estratégicamente, como expliqué antes, es fundamental para hacer crecer la marca. Pero en este momento, todavía hay que seguir invirtiendo porque el futuro en los deportes electrónicos, en gaming, es muy prometedor. Sin embargo, en este momento, es un modo de inversión. Hablemos de Zapriza eSports. ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas lo integran? ¿Qué han logrado en la liga? Bueno, Zapriza eSports no es un resultado de la casualidad. En el año 2021, en media pandemia, decidimos incursionar en este segmento. Sin embargo, preparándonos muy bien, contratamos a una empresa experta en el negocio que nos ayudó a entender. Tuvimos como 14 o 15 de los ejecutivos del Zapriza, desde el área legal hasta la gerencia general, entendiendo el mundo de los eSports. De esa forma, diseñamos una estrategia y desembarcamos a finales del 2021 por primera vez en el mundo de los deportes electrónicos. Y digo que no es casualidad, porque gracias a esta planificación, en el mismo año 2021, empezamos a competir ya con la estrategia definida en el deporte, en el League of Legends, o sea, es conocido como LOL. Para entender, esta es la analogía del fútbol. Este es el deporte electrónico con más aficionados en el mundo, por lo menos los que se juegan en computadoras de escritorio o desktop. ¿Verdad? Ese primer año competimos en la Tempest League, que fue una liga centroamericana, y donde no solamente logramos ser subcampeones en nuestro primer año, sino que además establecimos un récord de 17 juegos ganados en línea. En el 2022, Elements League se amplía y se convierte, perdón, el Tempest League se convierte en el Elements League, con un torneo de apertura y un torneo de clausura. Esto incluye Centroamérica y el Caribe. No solo ganamos el torneo de apertura, sino que fuimos bicampeones este mismo año, entre el 2021 y el 2022. Gracias, don Gustavo, por compartir con nosotros el trabajo de Zapriza Esport y los mejores éxitos en este proyecto. Claro que sí, encantado de verdad, y siempre bienvenidos a conversar sobre estos temas en el Zapriza. Y ya se habla del 2023 como el año tentativo para el lanzamiento del PlayStation 5 Pro. Una filtración ha desvelado que el PlayStation 5 Pro entraría en los planes de Sony como un modelo de consola actualizado que llegaría entre el año 2023 y 2024. El precio y otros aspectos también se han comentado. Dentro de poco se cumplirá un año desde el lanzamiento del PlayStation 5 y parece que el futuro nos podría llegar a traer una revisión de esta consola, que servirá para pulir algunos aspectos y elevar las prestaciones del primer modelo. El PlayStation 5 Pro tendría un precio de los 600 a los 700 dólares e incluiría un nuevo rendimiento en su procesador con lo que Sony podría tender hacia un catálogo de juegos premium con posibilidad de 8K. Más allá de esto, las especulaciones comenzaban con que la consola podría contar con una tecnología que aumenta la resolución y el rendimiento, así como una microarquitectura en sus juegos. Sin embargo, debido a que no se trata de fuentes oficiales, nada de esto se puede llegar a confirmar. De momento, el PlayStation 5 se ha convertido en el PlayStation que más rápido ha llegado a los 10 millones de unidades vendidas. Y llegamos al final de Código 13. Recuerde que cada semana le tenemos lo más relevante en tecnología. Que la pase muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!